Aquí AcneMX, envío Yermi comentando este video Este es un aviso muy importante para futuro este canal Traeré teorías de Metal Slug sobre su final, unidades a futuro y demás Aparte de con los buenos clips, he conseguido algo de música A ver si no me carga el copyright Para todos los que se suscriban, bueno les deseo buena suerte Que jueguen bien M.C.A. y que no los mate Don Pinsos y H.M.T. Hasta luego